Bueno, hoy llegó el último crucero de la temporada 2017-2018 a la bahía de Trujillo y lo vamos a poder contemplar en este momento aquí en la bahía con esta panorámica especial 964 pasajeros, más de 550 tripulantes que están anclados en la bahía de Trujillo y que disfruten con estas imágenes estamos observando esta espectacular vista panorámica de la bahía de Trujillo con este crucero anclado ahí les decía que es el último crucero de esta temporada 2017-2018 que llega a la bahía de Trujillo la temporada 2018-2019 comenzará finalmente octubre quiero que vean estas imágenes de los turistas por las calles de Trujillo que bueno, es un departamento muy seguro quiero mostrarles como ellos andan tranquilamente y sin seguridad por acá con algunas dificultades obviamente, algunos por su edad pero andan por las calles de Trujillo y estos se han detenido a ver si supieran que aquí fue la primera casa presidencial de Honduras según la historia pero ellos no lo sabrán quizás mientras tanto retoman fotografías y observan el paisaje entre tanto, también visitan las fortalezas de Santa Pau uno de los atractivos turísticos de acá en Trujillo y podemos ver que algunos andan cámaras modernas de televisión también recorren los distintos puntos y lugares uno de ellos es la Iglesia Católica y ahí se puede observar donde está por dentro levantan las fotografías para llevar a los recuerdos también algunos de ellos son devotos de la Iglesia Católica sin duda alguna que falta mucho por mejorar para la atención y el recorrido de los turistas en Quentrujillo especialmente los que vienen en los cruceros pero en algo se está avanzando así que hoy 3 de abril el último crucero de la temporada 2017-2018 acá en Trujillo, departamento de Colón Estupenda de la Iglesia Católica de CRS